de la ciudad de Córdoba, la zona centro del estado de la Cruz. Esto le vamos a dar la información ya de este fin de semana. Poco a poco los ingenios del país, el estado y la región ya están concluyendo sus zafras 2020-2021. Aquí en la zona centro, cinco ingenios ya concluyeron sus zafras, pero faltan 13 en el estado que siguen moliendo caña. Los que ya terminaron son San José de Abajo, Constancia, Moxorongo, Providencia y Centro del Potrero. Hasta el momento se tiene un estimado del 90% de avance en la zafra, donde más de 290.000 hectáreas se han cosechado con una molienda de 18 millones de toneladas de caña puestas en el ingenio, lo que representa 1.950.000 toneladas de azúcar de los 18 ingenios que hay en el estado. Esto es un 8% más de la zafra pasada. Hay que recordar que Veracruz produce el 39% de la caña en el país y el 38% de azúcar. Esto perdió a conocer Daniel Pérez Valdés, presidente de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, Asia. En otra información, hace unos días vinimos a conocer que el kilogramos de tortilla podría subir de precio. Bueno, la Cámara de la Industria y Producción de Masa y Tortilla ha dado a conocer que el kilogramos de tortilla ya alcanzó en algunos lugares del país 27 pesos. Tan solo en Nuevo León ya cuesta 20 pesos y en el resto del país su precio oscila entre 11 y 18 pesos el kilogramos. Bueno, los agremiados a esta Cámara de la Industria de Masa y Tortilla señalan que todos los insumos y productos para la elaboración de la tortilla subieron sus precios hasta en un 50%, por lo que no se puede sostener, pues ya los precios que día con día se van a ir aumentando. Así las cosas con las tortillas. Bueno, continúan los homicidios en la región y el estado de Veracruz. Por la mañana un hombre fue gravemente lesionado al ser atacado por sujetos desconocidos, los que iban a bordo de una motocicleta. Pues un albañil de 28 años recibió varios impactos de arma de fuego cuando caminaba sobre la avenida 12 y calle 10 de la colonia Carranza de esta ciudad. El lesionado fue identificado como Jesús Gabriel N. de la comunidad de San Rafael Calería. Este fue llevado a un hospital de Córdoba, pero se reporta grave su estado de salud. Otra persona fue localizada en medio de unos cañales en la comunidad de Madatenadito del municipio de Omealca. El cuerpo del hombre estaba colgado en un árbol con varios impactos de arma de fuego en el pecho. También le clavaron un narcomensaje con un puñal. Hasta el momento se desconoce la identidad del sujeto. El cuerpo fue levantado por un fiscal regional. Allá en Villallende, en la zona de Coaxacualcos, tres personas murieron y cuatro resultaron lesionadas al registrarse un ataque a un bar llamado Olga, ubicado en la calle Emiliano Zapata. Y del Tejar hasta el momento, bueno, se tienen varias versiones de este ataque. Oficialmente no hay ninguna, pero hay tres. Una señalan que fue una pelea que ocurrió adentro del bar y alguien sacó el arma y disparó contra las personas ahí. Otra es que llegó una persona, una sola persona y comenzó a rafaguear el lugar. Y la tercera versión es que llegaron varios sujetos y empezaron a disparar a las personas que estaban tomando ahí en esta cantina, donde murieron tres personas y cuatro más resultaron gravemente lesionados. Todos llevados a un hospital de Coaxacualcos. Y bueno, ¿qué nos depara el clima? Dicen que en Córdoba ya ha caído una tormenta. En Córdoba no fue. Fue allá por Nogales, Mendoza, Río Blanco, donde pues hubo algunos daños. Pero aquí en la zona no hubo nada. Pero ¿qué nos depara el destino con el clima? Lamiro Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a ver las condiciones meteorológicas para este fin de semana. Una tarde calurosa aquí en Córdoba y no obstante, aunque está nublado, se siente bochorno. Andamos sobre los 30 grados a la sombra. Se siente algo de calor este mediodía. Bueno, mañana podría descender un poco más la temperatura y pues no rebosar los 30 el día de mañana. Pero para el domingo nuevamente pues se recuperará gradualmente la temperatura y probablemente ya para el lunes. Nuevamente los valores anden cercanos a los 30, 32 grados. Mientras tanto, este día hay condiciones para lluvias, tormentas eléctricas. Hay potencial para caída de granizo en los alrededores. Y en municipios de Córdoba, de, perdón, de Orizaba, de Fortín. Aquí en Córdoba pues es menor la probabilidad, pero podría presentarse algo de lluvia en horas de la tarde y al anochecer. Y el día de mañana pues estar también mayormente nublado, por ende, por la temperatura no ascenderá tanto. Pero ya el domingo tendrá a ir despejando y nuevamente a irse recuperando para ir a un lunes ya también bastante caluroso. Este día pues esperaríamos algo de nieblas y lloviznas en horas de la tarde y al anochecer. Ya saliendo de Orizaba rumbo a Puebla, allá en La Esperanza. No se descarta también la caída de granizo en algunas regiones que colindan con el estado de Puebla. También allá por La Esperanza y los municipios de Mariano Escobedo, La Perla, también podrían presentar este fenómeno de tormentas eléctricas y potencial para caída de granizo. En Orizaba pues es menor la probabilidad de granizadas. No se descarta lo mismo que en Fortín. Y aquí en Córdoba podría llover de esta noche a mañana. Refrescaría un poco el día de mañana. Como en este momento bajarían entre 2 y 4 grados la temperatura. Pero nuevamente el domingo se irá recuperando gradualmente. Y el próximo lunes y gran parte de la próxima semana pues será bastante calurosa. Hasta aquí con el pronóstico. Buenas tardes, buen provecho y tenga usted un excelente fin de semana. Bien Ramiro, bien. Gracias por tu información. Nosotros nos vemos el lunes.